Bienvenidos a mi profesor Richard Duarte, mi nombre es Yomira Yepi, mi nombre presenta es Relaxe, jugue, ingrediente, full, carrot, ice, cumbre, white, glass, water, ingrediente, full, carrot, ice, cumbre, white, glass, white Preparación, white, safety, a card, intox, section, proxy, y a jug, leg, and ten white Preparación, protege, cualquier cosa más básica, y una articulación con la ¡Gracias!